Hola, buenas tardes a todos. Por supuesto, quiero empezar agradeciéndoos vuestra asistencia y agradeciendo el apoyo que ha habido de las diferentes instituciones y es muy especialmente a Alberto Gorbat y a Félix Arranz que han hecho posible que uno de mis sueños se cumpla, que era conocer Buenos Aires. La verdad es que estamos disfrutándolo mucho y es para nosotros un honor poder explicar hoy aquí mi trabajo, nuestro trabajo. Hoy quiero hablar de algunos de los proyectos que hemos hecho en la oficina, unos con más fortuna que otros en el sentido de que hemos podido llegar a construirlos, pero para nosotros todos igual de importantes. También voy a hacer una clasificación en torno a unos términos o áreas de trabajo que yo creo que son ámbitos en los que nos movemos comúnmente en la oficina y que explican bastante bien nuestra manera de operar. El primer término es proceso. Una de las labores que tenemos los que enseñamos arquitectura a los alumnos es intentar hacerles comprender que el pensamiento que desencadena la arquitectura es un pensamiento complejo. La traducción de ese pensamiento complejo al lenguaje de la arquitectura es lo que habitualmente entendemos por proyectar, pero en esa traducción siempre se van perdiendo matices, intensidades, que finalmente hacen que el resultado se descomplejice. Por eso nosotros creemos que la parte del proyecto es fundamental y muy importante a la hora de elaborar arquitectura. Nosotros intentamos que ese tiempo, que ese proceso se alargue el mayor tiempo posible e intentamos trabajar con la contingencia hasta que una de las soluciones se manifiesta con mayores probabilidades de éxito. Esto hace que el proyectar sea un trabajo duro y lento porque se van arrastrando una gran cantidad de variables, pero también pienso que esto hace que, en nuestro caso, muchas veces sea más interesante el proceso que ha desencadenado el proyecto que el proyecto o el objeto acabado. Establecer protocolos de actuación en forma de reglas o sistemas yo creo que es una de las actividades más características del arquitecto contemporáneo. Bueno, proyectar para nosotros no es ni distribuir ni componer, sino que es elaborar las herramientas necesarias en cada caso para llegar a desarrollar ese proyecto y que esa traducción de pensamiento complejo sea lo más fiel posible a las primeras intenciones. Es lo que nosotros llamamos el proyecto del proyecto, elaborar, encontrar esas herramientas que nos van a hacer posible conseguir nuestras primeras intenciones. Este es un concurso que hicimos en el año 2002 para el área de la estación norte de Osaka. Osaka es una de las ciudades más densas del planeta y la segunda más importante de Japón. El vacío en el que se iba a actuar resultaba del desmantelamiento de unas naves industriales y por su situación en el centro de la ciudad y por sus condiciones de contorno, de perímetro, hacían de este lugar un lugar de extraordinaria complejidad y de mucho interés. Lo que se pedía era que se propusiese un modelo de tejido urbano. Las condiciones de contorno, como digo, eran muy importantes porque en el perímetro de ellas se encuentran dos estaciones. Una que es un enlace directo con el aeropuerto internacional y otra es la estación a la que llegan todas las mañanas dos millones de trabajadores a la ciudad de Osaka. Es la estación que comunica con la región de Kansai. Hablar de ciudad es hablar de densidad y la densidad implica siempre complejidad e intensidad. A nosotros esto nos parecía muy estimulante y muy interesante, sobre todo para nosotros que venimos de una ciudad donde el nuevo crecimiento se está planteando de una manera errónea desde nuestro punto de vista. Se están provocando unos nuevos tejidos de bajísima densidad con un consiguiente despilfarro del suelo y que someten al medio urbano a una intensa presión. Por lo tanto, pensamos que esa densidad muchas veces es interesante y es necesaria para que la ciudad no se provoque la segregación y exista la diversidad y las oportunidades de intercambio necesarias. Ahora bien, estamos trabajando en un ámbito en que la densidad se ha llegado a convertir en un problema. Cuando se supera la capacidad de carga o la capacidad de acogida del territorio, la calidad de vida se desploma y esto está empezando a suceder en algunas de las ciudades orientales. Nosotros pensamos que el vacío urbano es el garante de la calidad urbana deseada, ese vacío que todos conocemos, que todos tenemos en nuestras ciudades, que se ve traducido en forma de parques y de plazas, es el lugar de los intercambios, es el lugar donde se pasa el tiempo libre. Pero ese vacío urbano en una ciudad como Osaka no existe. Fijaros en este gráfico, que yo creo que es bastante esclarecedor, donde una ciudad como Nueva York, que podemos pensar que es bastante densa en general, tiene diez veces más metros cuadrados por habitante que una ciudad de Osaka. En Osaka no existen lugares libres. Esto a nosotros nos planteaba una cuestión y era pensar dónde pasa el tiempo libre el habitante de esta ciudad y la respuesta era clarísima. El ocio está en manos de intereses privadas y se ofrece como un producto más a consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!